Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo video, no os olvidéis de darle like, suscribiros al canal y activar la campanita Hoy estamos con Néstor en Duos Néstor, y escríbeme Sí Néstor, escríbeme Que Que Como se dice Escríbeme Que Jope, como se dice Escríbeme Sí, si te han dado Un Como se dice Si te han dado Un trofeo de Primera Un 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 trofeo Si te han dado un trofeo en este juego No, no te lo han dado porque no me escribes Mira, mira, mira Eh, eh, eh Lo maté Ah, no No lo maté Tú Tú Todo el mundo Todo el mundo Néstor Eh, Néstor Baila esto Baila esto Baila esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Sí ¿Y por qué escribes? No Tú Y alguien Alguien ha dicho Vale No pone Santiago Hago ¿Qué氣? No No Í Hay Hay Una bomba de mofeta. Eh, porque ahora de repente tenéis tan poca vida. Uno muerto y me falta otro. Ay, ayuda, hay muchos por aquí. Donde estoy yo, hay muchos. Néstor, Néstor. Cuidado, ven, ven. Néstor, ven, ven. Ven, ven. Ay, mía, mía, mía. Hay que matar a este. Derribado. Corre, escapa, Néstor. No, Néstor. No, no, no. Yo siento, chicos. Me tengo que tomar vasito. No, Néstor. Eh. Santiago, ¿sigues vivo? No, ¿cómo que el Néstor? Si el Néstor está muerto. Ayuda, por favor. Ah, no, es el de nuestro equipo. No, no, estoy contigo. Que había uno. Sí, soy yo. Soy el que tiene la corona. Néstor. ¿Qué te pasa? Haces... Néstor, escríbeme sí, si estás escribiendo... O sea, si estás observando. Ah, sí, sí que estás observando. Santiago. Santiago. Ay, cuidado, Santiago. Ahí, ahí. No, me mataron. Eh, Santiago, revíveme. Ven, ven. Yo no, yo, yo tengo solo muy poca vida. No es difícil, ¿eh? Santiago, Santiago. Eres el único que queda, ¿eh? Yo ya estoy muerto. Y solo queda aquí, Santiago. No, cámbiatelo. No, cámbiatelo. Sal por ahí. ¿Por ahí? Bebe, bebe este eso. Lo que tienes ahí. ¿Qué? No. No. ¡Hola! ¡Ya realizo, chicos! A mí nada, porque yo voy más avanzado que vosotros. Ah, sí, me han dado un beso. ¡Hola, hola! No, es que yo soy el más avanzado de aquí porque me lo instalé primero. Y gané, la segunda vez que jugué, gané una partida de escuadrón. Y gracias a mí ganaron, porque yo me cargué a los últimos. ¿Lo has intentado? Y apenas te acabas de conectar. Un canal del Minecraft. No, no, pero un día... Cuando estábamos jugando escuadrón, todos mis compañeros se murieron y solo quedábamos dos personas. Así que yo me cargué a esas dos personas y ganamos y por eso tengo una coronita. No, solo quedo yo. Solo quedo yo y no tengo armas. No, solo quedo yo y no tengo armas. Sí, sí, es gratis. No, no, te juro, Brian, te juro que ayer gané una partida de escuadrón y quedaron dos y yo solo. Mi escuadrón se murió. O si no, quedaban cuatro. Pero te juro que maté a esos dos o a los cuatro. Y fue mi segunda vez que jugué, ¿eh? Y además está chulísimo. Vale, vídeos. Yo me he viciado, ¿eh? No. Eh, pero que... Mira que fue mi segunda partida y ya gané en escuadrón. Bueno, y como siempre digo, hasta la próxima. Adiós, chao.